Bien, pues vamos a seguir trabajando sobre nuestro suite alert, esta vez vamos a tener que asignar un evento a los botones de eliminar de nuestra tabla para que pueda lanzar la alerta y bueno ya posteriormente pues hacer la petición Ajax entonces nosotros ya tenemos la alerta por acá ya configurada con todos nuestros mensajes, eso lo vimos en el video pasado entonces vamos a hacer que cuando se dé clic en cada uno de los botones de eliminar pues mande esa alerta con algunos datos adicionales entonces vamos a irnos a Show Users y bueno en este caso primero vamos a la vista en donde se encuentra todo el render de la tabla y aquí vamos a identificar el botón de eliminar que se encuentra en este lado si vemos tenemos un href que es el comportamiento por default que va a ser esta etiqueta pues es el redireccionar aquí iría la dirección, esto no lo vamos a hacer porque vamos a hacer una petición Ajax entonces solamente vamos a poner un identificador para trabajar con él que se llame delete ok, entonces vamos ahora si a nuestro archivo javascript y aquí mismo vamos a hacer un evento con jQuery en este caso se lo vamos a asignar a toda la lista bueno vamos a hacerlo así primero, le damos el selector que capture lo que son los elementos que tengan el ID de delete y vamos a aplicarle el clic, le pasamos su función de callback y aquí mismo adentro pues iría ya lo que es el lanzamiento del suite alert ¿no? para que no se ejecute en cuanto se cargue la página entonces aquí si vemos ya no debería de lanzar la alerta pero si nosotros le damos clic aquí en eliminar pues vemos que aparece lo que es el la alerta ¿ok? una de las cosas que podemos observar es que en los demás botones no aparece la alerta es porque no hemos hecho bien el selector aquí hay un comportamiento por default es por eso que no lo hace es por el tema de que tenemos todos los elementos cuentan con la misma ID entonces por el tema del bubbling que es ya un comportamiento por default de los navegadores pues va a ser que borbujea hasta el último elemento o el elemento más profundo entonces es por eso que siempre cuando lo hagamos así no especificamos bien pues va a aparecer esto de la alerta simplemente al elemento entonces podemos hacer una delegación de eventos para poder solucionar esto o simplemente pues arreglar un poco el selector no vamos a hacer una delegación de eventos porque la usaríamos más cuando digamos tenemos una tabla dinámica en la cual se van agregando elementos o sea en markup que no existe aún en el doom pues entonces ahí si tendremos que hacer una delegación lo vamos a explicar tal vez después ya en cursos posteriores o en videos posteriores vamos a ver cómo está la estructura del markup entonces vemos que tenemos los botones después su padre sería el TD y su abuelo pues sería el TR que hace referencia a cada una de las filas o sea cada una de las filas es un TR entonces vamos a aplicarlo al TR y después TD y posteriormente al botón vamos a modificar el selector es decir TR, TD y DELETE de esta forma se aplicaría el evento para todos esos botones recargamos y vemos que ya está lanzando la alerta ok bien ya tenemos aplicado el evento ahora si tú te das cuenta aquí estaba modificando la modifica lo que es la URL porque tiene el href con el gatito ese es el comportamiento por default que te digo que pasa entonces eso lo podemos anular aquí capturando el evento y poniéndole ePREVENT DEFAULT y con eso ya no pasaría este comportamiento aquí la borramos aquí podemos darle a eliminar y vemos que ya no pone el gatito el href te puede servir para redireccionar a otra página o también te puede servir para posicionar el scroll en una sección de la de la página ¿no? entonces ya hemos anulado el comportamiento ahora lo que sigue pues es identificar cuál es la fila que está cliqueando porque aquí solamente está ejecutando el evento pero nos falta saber pues cuál es el identificador o cuáles son los datos que corresponden a esta fila eso no lo conocemos puesto que solamente estamos cliqueando lo que es el botón y está haciendo referencia al botón de hecho si nosotros aquí ponemos un console.log bueno aquí lo tenía en un snippet aquí si le ponemos aquí el evento que está cliqueando podemos nosotros abrir nuestro inspector de elementos nos vamos a consola y si le damos clic aquí vemos lo que está regresando nos está regresando lo que es el evento que es un evento clique y nos está regresando pues todas las características del target al que se está cliqueando ¿no? en este caso sería el botón en este momento nosotros conocemos el target nosotros aquí podríamos extraer cualquier información que sea del target el target es el botón si nosotros tuviéramos aquí más por ejemplo nosotros podemos poner un data id y aquí mismo imprimir digamos el id ¿no? por ejemplo aquí nosotros lo hacemos con item id entonces podemos esto imprimirlo aquí como una propiedad de la etiqueta lo ponemos así y nosotros aquí por ejemplo si estamos en este target pues nosotros ya podemos jugar con estas propiedades por ejemplo recargamos para que se refresque aquí vemos el evento y podemos ver pues que tenemos por aquí muchas características entre ellas tenemos el target y el target a su vez pues debe de tener lo que es el dataset este dataset lo que hace pues es este poner todo lo que son los este aquí pone como una estructura digamos de en un objeto pone todos los data los data que esté detectando si nosotros pusiéramos más data aquí por ejemplo data nombre data etc aquí aparecerían en este dataset entonces de esa forma nosotros podemos capturar el id para mandarlo más tarde por ajax por medio de un data esa es una forma de hacerlo también otra pues sería de que nosotros mediante el uso del doom pues vayamos escalando entre las etiquetas hasta llegar a la etiqueta usuario de esta misma fila y pues capturar por ejemplo aquí el identificador que lo tenemos en este lado eso sería otra opción también lo podemos hacer pero no lo vamos a usar para las ids las ids las vamos a tener que capturar de esta propiedad que es el data id que hemos creado y ya trae en este caso la ida independiente de cada uno entonces también vamos a ver aprovechando pues como podemos escalar en este caso en cada una de las filas para poder obtener también los textos de cada una de las columnas esto bueno ya jQuery ya trae algunas funcionalidades que nos van a servir para esto nosotros inclusive aquí podríamos poner jQuery closets existen dos funciones en jQuery que te ayudan para esto una es closets y la otra se llama parents que digamos lo que van a hacer pues es ir a recorrer todo el árbol de de etiquetas hasta llegar al padre es como vemos en este ejemplo si nosotros digamos ponemos un parent aquí o sea que con el selector item guión 3 pues si ponemos un parent lo que va a hacer es ir escalando a todos sus padres abuelos etc hasta llegar a lo que es el elemento principal mira para no marearte mucho vamos aquí a hacer un ejemplo por ejemplo si nosotros podemos capturar el target de esta forma que sería con vanilla javascript eptarget mira si yo lo pongo así vean lo que pasa nosotros damos clic aquí y vemos que nos da el target que es el botón ok lo podemos hacer así o de igual forma también podemos hacer esto ok hacer un selector con jQuery y ponerle this aquí el valor del this pues va a ser relación al contexto que en este caso sería el evento de hacer clic a ese botón entonces nos traería el elemento en contexto si nosotros damos clic aquí vemos que pues trae lo que es el botón el botón eliminar pero ya con todas las propiedades ¿no? para poder usarlas podemos usar esto vamos a hacerlo todo con jQuery y aquí vamos a ponerle por ejemplo parent y vamos a pasarle un selector en este caso el selector bueno vamos a dejarlo así sin selector para que vean que pasa vamos aquí a recargar le damos en eliminar y vamos a ver aquí lo que nos trajo ¿ok? no se llama parent es parents me había equivocado aquí es parents entonces recargamos para ver cuál es el comportamiento de las dos le damos en eliminar y vemos que nos trae aquí pues un objeto con todos a partir del objeto en este caso que le pasamos como como selector que en este caso sería el this el contexto recuerden es el botón delete entonces de ahí va a escalar hacia arriba y cuál sería el siguiente pues el td después el tr después el body después el table después viene todo lo que es el acomodo de la jode con las secciones o sea viene todo entonces este es el comportamiento de parent que nos puede servir para poder identificar o ir atrás digamos en el árbol de etiquetas entonces ¿qué es lo que nosotros esperamos? que al darle nosotros click sigue en eliminar pues vaya escalando en el árbol hasta que llegue a la etiqueta tr que es la correspondiente a toda la fila ok entonces al hacer eso nosotros podemos ponerle tr y vamos a ver lo que pasa le damos aquí en eliminar y vemos que ya no nos trae todo el árbol digamos de nodos sino que solamente nos trae la etiqueta tr y a partir de esta etiqueta pues ya nosotros podemos buscar dentro dentro de toda esa fila cuál es el dato que queramos y eso ¿cómo lo hacemos? pues muy sencillo pasándole la otra otra función de jQuery que se llama find esta lo que va a hacer pues es buscar dentro de un árbol de elementos el que nosotros necesitemos como por ejemplo si nosotros queremos saber aquí lo que es el th que corresponde al id y su texto podemos ponerle aquí th y le ponemos aquí que nos traiga solamente el texto entonces si nosotros recargamos y le damos aquí en eliminar vemos que nos trae el 23 si te das cuenta aquí se encuentra la consola si nosotros le damos aquí nos trae el 22 y nos va a traer cada uno correspondiente el id correspondiente a cada fila esa es otra forma de poder capturarlo ya lo hemos hecho de dos formas haciéndolo mediante escalado en las etiquetas html y también lo hemos hecho pues capturando simplemente con un data pues ya capturando lo que es el identificador podemos hacerlo de la forma que quieras al final de cuentas lo que vamos a utilizar solamente pues es el id entonces aquí lo que podemos hacer para con esto por ejemplo sería quitar el console.log ponerlo en una variable que se llame nombre por ejemplo y aquí capturar vamos a capturar por ejemplo el nombre entonces vamos a ponerle este no es tr recuerden que el td ya van lo que son los datos entonces el nombre se encuentra en el primero entonces como es que lo obtenemos pues solamente modificando el selector aquí como td punto first perdón aquí es dos puntos first y obtendría el primer td que sería pues el usuario entonces ya obtenemos el texto buscamos aquí mismo el perdón aquí me equivoqué sería estaría está bien en el th el tr perdón porque es la fila después aquí buscaría más bien el td first y entonces ya encontraría la primera fila que sería esta y capturaría el texto que sería lulu recargamos aquí vamos en eliminar obviamente pues no lo estamos imprimiendo pero aquí en el suite alert pues ya podemos aprovechar esto realmente quieres eliminar el registro de y aquí podemos concatenar nombre y vamos a ver qué es lo que pasa le damos aquí y vemos que ya aparece el nombre y si le damos a cualquiera pues va a aparecer el nombre si te das cuenta esta captura la estamos haciendo mediante doom obviamente si la estructura del doom cambia pues también tendremos que cambiar nuestro script así de sencillo es ya está asignado el evento a cada uno igual tenemos la posibilidad de obtener el id aquí mismo lo podemos capturar por ejemplo var id y vamos a usar el dis otra vez punto vamos a ponerle el dis y ponemos lo que es para que capture el atributo que sería de esta forma data en este caso id entonces con esto si por ejemplo nosotros aquí pasamos el id en vez del nombre pues nos pondría lo que es el id aquí le damos vemos que ya trae el id 18 aquí debería de ser uno por ejemplo trae uno y ya está funcionando entonces así es como capturamos fácilmente ya sea mediante la propiedad data o también mediante el escalado sobre el markup y obtener pues una columna en específico así es como lo podemos manejar entonces básicamente aquí ya está hecho casi todo ya solamente sería mandar la petición ajax y como parámetro lo que es el id o sea esto que está aquí lo dejaremos aquí como nombre para que se vea más bonito y ya de esta forma ya nada más quedaría pues hacer la petición ajax y hacer la eliminación en el servidor entonces hasta aquí vamos a dejar este video espero te estén sirviendo ya en el siguiente terminamos esta parte de eliminar si te das cuenta pues es bastante sencillo obviamente pues ya sabiendo un poco más de javascript pues podemos agregarle más funcionalidades si te ha gustado este video te pido le des click a la campana que es donde vas a poder recibir notificaciones cuando yo subo un nuevo video de esta serie o de cualquier otra y si te ha gustado pues compártelo me ayudarías bastante para seguir subiendo contenido de esta calidad nos vemos la próxima chao